Aquí va mi confesión, antes de ti no fui un santo He pecado como amor, pero eso es cosa del pasado Desde que llegaste tú, lanzaste al aire la moneda Fuera cara o fuera cruz, ganabas como quiera Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste como un beso a sangre fría Y yo sabía que era tan, tan herida que causó Que ese loco aventurero se moría Ese día comenzó Tanto amor con un disparo al corazón Tantas noches de pasión, tantas mañanas tan vacías Un error y tras otro amor, en estas sábanas que hemos rígado Desde que llegaste tú, lanzaste al aire la moneda Fuera cara o fuera cruz, ganabas como quiera Conocerte fue un disparo al corazón Que atacaste como un beso a sangre fría Y yo sabía que era tan, tan herida que causó Este loco aventurero se moría Y ese día comenzó Dentro del corazón Dentro del canón, de paro al corazón No entendí como pasó Con la destreza de un buen franco tirador Cada una de tus balas En el alma me pegó Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste como un beso a sangre fría Y yo sabía que era tan, tan herida que causó Y este loco aventurero se moría Y ese día comenzó Tanto amor con un disparo al corazón Y ese día comenzó Gracias.